Nosotros logramos una comunicación con Mauricio Díez Canseco, donde él nos dijo lo siguiente Yo mantendré el luto y por el inmenso amor que le tengo, o sea, tú todavía esposa lo único que le debo es el bien y lo mejor en su carrera de solista Siempre mantendré en mis recuerdos los momentos bellos que pasé con ella Si deseas esto puedes hacerlo en mención, nos autorizó Mauricio Díez Canseco Por lo demás, mil perdones, él no quiere hablar por el momento mientras que ella dice ya inició los trámites de divorcio